¡Sigue, sigue, sigue! ¡Taco en la boca abierta! ¡Taco's Morning! ¡Amor Fash! Otra vez ha salido Ultra Ultra... Cinco dólares... Seguirás con el mismo... Cuatro... ¡Ultra Ultra Cero! ¡No, este es el chico de ruta mejor! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Cosmo! ¡Cosmo coge! ¡Ah! ¡Che, perrito! ¡Es un perro mierda! ¡Es un león de mierda! ¡Es un perro! ¡No me encayo! ¡No me encayo! ¡No me! ¡No me encayo! ¡No me encayo! ¡Yo compré esto! ¡Ey, como compro unicornio! ¡Compro unicornio! ¡No se fue regalado! Si me lo regalas lo puedo hacer acá ¿Es el volteado? No... No puede ser otro sitio... ¿Qué haces? Es Escalador Es Escalador Es Escalador Es Escalador ¡Ah! 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 ¡Es el Graysville! ¡Es el Graysville! ¡Papaz! Con material Con... Solo por... Por... La segunda... La segunda... La primera sí... La primera sí... Debería haber otro asunto ahí... Mmm... No... ¡Luna Light! La segunda... Igual... No... Que tal le son... ¿Qué tal son ellos? ¿Qué tal son ellos? Mira todo lo que pasa... Un sobrevolteado Si... Si... La he puesto ahí... ¡Ay, maricón! ¿Pero ves? Si... Ya compré... No... ¡Crystal Winning! ¡No, está bien! ¡Seguela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡¡Crisal Win! ¡No esta ahí! ¡Chucha! Ahí está, ahí está. Es que este juego creo que lo puse en otro lado. Y ahí ya. ¿Has movido de hoy? ¿Los estos? Sí. No, ¿no te puse de este? No hay que saber más de la moto. Entonces ahí debería estar el otro. ¿O es acá o es en el siguiente? El amorbag es de Crisal. No, lo bueno es que ahora van y salen dos secretos por acá. Ya, ese es el siguiente. Está movido, pa. Ya no creo que sea algo bueno. A ver que sale uno No, pues le faltan algo Faltan dos Ultras Dos Ultras Faltan dos Ultras Huevito Como seis Ultras de 20 dólares Ya, esta es la secreta Como saben Como unicornio Dark Planet No hay miedo Un Ultras Ya la voltea Una Ultras ahí Que dices Lo que han estado discutiendo Se puede hacer con uno o con más Si puede hacer con uno Si no, yo también por lógica puede hacer uno no más No es ¿Qué pregunta? La configuración Bueno Obviamente Tienes que hacer otro plan Si por eso No es mío Osea Tienes que remover un Cosmo Igual que el otro So No sale el otro No sale el otro No sale el otro ¿Cuál? El hombre Tienes que Ah el que esta... El que esta 20 dólares El que esta... El sabio El sabio Muuuuuuu Y del por decir Los dos Falta uno más Tiene que ser Tienes 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 que ser ¡Mierda! 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 ¿Hay mierda de Ultra? Diego, yo quiero el Cosmos Sí, vende en medio de siempre ¿Quieres que te gusta como Trabajador de la Tierra? Como mi pata, en teoría Sí, como Trabajador de la Tierra No, 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 no No, 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 no Creo que esta... 8 dólares Super, ¿no? Ya salieron todas las Ultras ¡Mierda! ¡Ahhh! Todos los Super son Y ahora viene se cambia ¿Quieres que muestre la policía de la Super Play? ¿Quieres que muestre la policía de la Super Play? ¡Mierda! ¡Mierda! El Dicino quería comprar Display ¿Quieres que compres ese... ¿Quieres que compres ese... Si quieres las cartas, compre Display ¡Mierda! ¡Juanca! Le está diciendo que no compre Display ¿Quieres que no compre Display? ¡No! ¡Comprar! ¡Si compras! ¡Si compras! ¡Pero compras! ¡Pero compras! ¡Pero compras! ¡Pero compras! De Super... De Super... ¡Fuera Super! ¡Si! ¡Pasa que trae caballero! ¡Es una secada! ¡Cara el caballero! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué traen con eso? ¿Pero? ¿Qué traes? ¿Pero? ¿Qué traes? ¿Pero? ¿Puedes traer algo... ¿Puedes traer algo? ¿Puedes traer algo? ¡Pero! ¿Cómo se llama? Hay una función que es... ¿DISPLAY? no, DISPLAY ¿Y qué tira? Se muere y no lo rey. ¿Use me llamó por teléfono? 2 dolares no sirve, no sirve no sirve gemaakt el bolaste lo compres Es divertido. ¿Quién le encuentra el otro? No se lo en español. O sea, en español. Chucha la marido. ¿Qué pasa? O sea, la Ultra está acá. ¿O ya no es como vos? Sí, es igualito. ¿La puedes parar? Ya. Ábrela mejor. Para continuar con sus monedas. ¿Esto casi es lo mismo? En el otro. Sí, hace igual. Es lo que quería comprobar. Común, común, común. Sí. Sobre el claro. Super. ¿Qué tiene de comender por todo el caso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, déjame un unicornio. ¿Por qué te puedo abrir uno? No. Sería muy gracioso que no salga unicornios. Pero ya, 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 ya has conseguido unicornios. No, no me preocupo. Tienes veces sin verlo. La otra. Un caju. Un caju. Ya, botóncito, abre. Sí, gracias. Tú eres el de arriba, ¿no? ¿Qué? Ese es el de arriba. Ah, tu pájaro. Ah, ya vino un pájaro. Gracias. Ya pago el espíritu. Ya, ya. Es la masa común, ¿no? Es la masa común, ¿no? Común, 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 común. ¿Rara es esta cosa? El secreto Es el secreto? Si es el Blue Eyes Tienes que contar que hay uno mas Si si, aca hay Un tuner y un Blue Eyes Hasta para abrirlo tienes un menino? Si? No, no es lógico Ahí tienes 20 dólares Que es esto? Ya creo que esta superficie esta algo cara La Pre Preparation 4 dólares Yo quiero 3 Para ser super esta cara No cara pero Es que es muy util Todas estan sentados Es la quinta Es la quinta Es la quinta desde abajo Ahí estan los obres importantes La quinta secreta magna El Amorphash La quinta secreta Dragon Syncron Chucha Rosas? Es chucha Lo gracioso es que no han tocado Dagoday Ni mi coneja Bueno Bueno Tu ya los has conseguido Ya voy de todas maneras a mi soldad Para tener mi deck Como? No faltan esos 3 No faltan esos 3 No faltan esos 3 Y uno mas ¿Por qué? Porque es lo que importa Si estan abriendo acá Lo que importa no era Chucha Ya voy a ver ya Mi flea esta pagando Mi flea esta pagando Mi flea esta pagando Yo se que ahi esta mi coneja Yo se que esta el mierda El que toco es la zanahoria Esa carta gano El dios de Snick Esa carta gano El dios de Snick No toco como 3 o 4 zanahorias El dios de Snick El dios no me toco La zanahoria Que hace esa zanahoria No se pero pega Ese es dios de Snick En Snick En Snick Revido Te botas un plato Botas de Andilio Pucha un Taz No sirve Vamos a hacer esto No es el deck El deck Ahora abres el toque Que en teoría no hay nada Que? Le das mira a tu oponente Saca No le das una carta a tu oponente Dígan así A ver Esta es bonito Por donde? Por que el lobo se dice? Y luego tu ganas Diego tu estas comprando por que? Que quieres? La rara Quiero el unicornio Quiero el unicornio No toco el unicornio Acá esta Confío Águila Diego Te faltan dos águilas y un unicornio Ya Mira todo lo que hay en teoría es basura Asi que Se va a llevar una madre Un unicornio Ahí no habian cuatro Falta un ultra Ya me conseguiste los unicornios Y el águila no cholo Para cambiar Son cuatro ultras Ya han salido dos ultras acá De verdad Están chuchas Claro El dragón Spirit no se que mierda El cactus Y el agua Y el agua El vínculo La cartón Y la carta te mata Si te esta pensando hacer una oferta Diego People Carcotillo mañana el sábado? Mañana. Ya, mañana traes. Sábado también. No, pues se va a venir mañana, pero mañana. ¿Me acabas de planear? Sí, hijo. Ya, pues se va a venir mañana, mañana los traes bonito. Esto es una like. El león sigue tú. A ver, ahora tengo una apuesta. No sé por qué cuando vi al leoncito la semana pasada con el lector me hizo recordar a Booten. Ahora, ¿dónde? Ya que es lo más meleno de mirar, son igualitos. Perdí mi apuesta. ¿Qué? Pensé que hacía 500 por cada uno que mete al cementerio. No, perdí 20 segundos. Booten, tienes una suerte, Diego. Ya. Porque en el pincho me compro otro carajo. No, acá tenés tres opciones más, Diego. Tranquil. Ya, no me importa, ya me conseguiste lo demás. No, no me conseguiste. No, no me conseguiste. No, no me conseguiste. No, no me conseguiste. ¿Cómo? No me conseguiste. Sí, le digo que... Estaba el... No, pero... El caminante. ¿En serio? ¿Qué? ¿Sorberware? Ahí está el micordio. Es ultracicletultra, ¿no? No, pero las he movido. Estas son las dos ultras. No, no, no. Te voy a ver los azules. Sí. Te compro esos sobres. ¿De serio? Siempre estoy en la misma posición. Siempre. Desde el espacio inferior. Sí, pero recién no sé que... Yo también compro esos sobres. Ahora, abre las... Te compro esos sobres a cien soles. Te compro esos sobres a cien soles. Ya. Ya. Es ultra, a ver. Cuenta, Lucas, cada sobra. ¿Qué es eso? El rector. Ah, el rector. El rector. ¿Qué hace esa gracia? La coverlock. No, nada. No, nada. Hace igual que el otro. Niña, el efecto depende de los otros. Sí, sí. Si usa su deck es... Es útil, creo. No sé. No sé. Debe tener algún utilidad. Creo que en el Amor Peace. Lo activas con... Vector. Y le haces skill drain. Es el otro. Es el otro. Es el otro. Es el otro. ¿Cuánto? Acá está tu suerte. Compro. Compro esos sobres. Cien soles. Cien soles. Cien soles. No. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Si sale de coneja, está mal. Si sale de mirro, sí. Espacio, Diego. Es la coneja. Yo lo sé. Yo sé que la coneja me está esperando. Es un monstruo. Es la coneja. Ya está. Se armó uno. ¡Ohhh! ¡Largué! ¡Largué, Diego! Chucha, Diego. Chévere, Diego. Está a 190. ¡Largué!